Contame, bueno, cómo has vivido esta primera experiencia de votar. Muy bien, todo muy rápido, la fila muy corta y lo hago solo por... creo que es un deber, ¿no? Votar, aunque sé que todavía no es obligatorio. Es por la patria, ¿no? Tratar de ayudar y hacer lo mejor que se puede, ¿no? ¿Qué le dirías justamente a otros jóvenes que van a hacerlo por primera vez hoy? Que piensen que van a hacer, porque mucha gente se ve influenciada por los padres y las opiniones y que traten de buscar qué es lo que ellos piensan lo mejor. Y no solo influenciarse por los demás, sino tratar de investigar y ver quién es el que votan, porque es una decisión muy importante y que es algo para todos, no es solo para uno mismo, ¿sí? ¿En tu casa se habla de política, en tu grupo de amigos, en la escuela? Sí, en todos lados se habla de política, creo yo, ¿no? Es algo que influencia, como el fútbol. Es algo que se habla mucho, sí. Y mi mamá es política, sí, así que sí. Me gusta también. ¿Y vos cómo te asesoraste? Nada. Mi mamá habló mucho con ella y también porque me gusta. Me gusta ver las redes y esas cosas, ahora que se usan mucho las redes y ver. ¿Podría ser de la política también? Podría ser, sí, sí, podría. Sí. ¿En la escuela también se habló mucho de la importancia del voto joven? No, en la escuela no tanto, pero sí los alumnos se habla mucho, ¿no? Mis compañeros, como los que van a votar, sí, sí, se habla. ¿Debería entonces, en el ámbito escolar, hablarse un poco más de política con los jóvenes, especialmente de tu edad? No sé si política específica, pero al menos influenciar a que se vote, a que es algo importante, porque es algo para todos, ¿no? No es para solo uno mismo, es para la nación, es para tratar de mejorar y es algo muy importante, sí, me parece que sí. Gracias.